Un saludo desde Costa Rica. Es un honor para mí participar de esta cumbre, que nos pone de relieve que el futuro está en nuestras manos. El futuro es un espacio por explorar, es el terreno de la posibilidad. El futuro puede ser utilizado como una herramienta para el presente porque tenemos una capacidad innata de anticipar que nos permite prepararnos. Esta capacidad funciona también para ejercicios más abstractos, nos permite imaginar mundos alternativos y a partir de esta visión transformar el presente. El potencial del futuro a veces cede ante el peso del status quo y su prolongación. Por eso, nuestro pasado y nuestro presente debemos utilizarlo para conquistar el futuro. Debemos trascender a la tendencia de pensar en términos de lo probable o de lo deseable para dar paso al surgimiento de imaginarios inesperados, inexplorables y verdaderamente innovadores. Costa Rica ha demostrado a través de su historia que es posible imaginar futuros diferentes, mejores. En uno de esos futuros alternativos, Costa Rica imaginó que los conflictos podrían resolverse sin el uso de la fuerza militar. En otro futuro alternativo, Costa Rica imaginó que su desarrollo podría basarse en una coexistencia en armonía con su entorno, en contraposición a la explotación predatoria. Hoy, estamos pensando en un futuro descarbonizado, con ciudades biointeligentes y la apropiación transgeneracional del cuido de paisajes y ecosistemas. Pero los tiempos son cada vez más complejos y necesitamos nuevas herramientas. En este sentido, el gobierno de Costa Rica saluda el trabajo pionero que la UNESCO viene realizando ya desde hace varios años en el desarrollo de metodologías que permitan usar el futuro como fuente de transformación. UNESCO nos ha demostrado que la capacidad de utilizar el futuro como instrumento de cambio es una destreza y como tal se puede enseñar y se puede aprender. Quizá entonces, la alfabetización en futuro devenga una de las competencias fundamentales en un siglo que requiere futuros alternativos ante la realidad del pasado y del presente. El futuro debemos de construirlo desde lo diferente, divergente, inconexo, desde lo invisibilizado y lo hasta ahora desconocido. Construyamos un futuro lleno de esperanza, creatividad, conocimiento e innovación para garantizarle calidad de vida a cada habitante del planeta. Muchas gracias.